El Ayuntamiento de la Capital y Caja 3 han llegado a un acuerdo para facilitar la compra de las 150 plazas de aparcamiento del parking de San Martín, que saldrán a la venta en las próximas semanas. Los precios oscilarán entre los 12.000 y los 20.000 euros para las concesiones de 50 años y entre 4.600 y 6.000 euros para las de 15. Creemos que se ha hecho un especial ajuste en los precios para que sea muy, muy, muy asequible, pero además se ha llegado a un acuerdo con Caja Inmaculada, con Caja 3 a partir de ahora, para ayudar a la gente que no disponga de la cantidad necesaria para poder hacer frente a esa cantidad durante unos años, insistiendo en que creemos que es una estupenda oportunidad para que todo aquel que quiera aparcar por menos de un euro al día pueda aparcar en los próximos 50 años. Las condiciones financieras de los créditos ofrecen un plazo de 10 años y un importe de a financiar del 100% de la plaza. La cuota mensual que tendría que pagar el cliente va desde los 51 euros para las más económicas hasta los 240 para las más costosas. El tipo de arranque estaríamos hablando de un 6.25, que tal y como están los mercados ahora, pues resulta bastante beneficioso para que lo compra y dependiendo la concesión, porque creo que hay dos tipos, ¿no? Hay hasta 15 y hasta 50 años, si no es así, me corrigieron. La financiación puede llegar hasta 10, con lo cual la cuota resultante, digamos que es muy cómoda para el adquiriente. Insisto, estos son máximos, la gente si quiere puede llegar al 100% o no, y puede llegar a los 10 años o no, eso va en función de cada caso. El pliego de condiciones para la venta de las plazas se publicará en el boletín oficial de la provincia la semana que viene, y a partir de entonces se abrirá un plazo de 15 días hábiles para presentar ofertas. Las instalaciones se tienen que adaptar a los requerimientos de un parking privado. En principio habrá que colocar una puerta con mando a distancia, y luego habrá que esperar tres meses para la adjudicación de las plazas. Gracias. 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 Gracias.